¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer recortes. Partimos de un boceto que ya tengo creado en el que aquí tenemos dos líneas que se cruzan, aquí tenemos un cuadrado donde hay una línea que atraviesa todo el cuadrado y aquí una circunferencia y dos líneas unidas que lo atraviesan. Pues bien, utilizando esta herramienta de aquí, podemos hacer recortes. Vamos a quedarnos, aquí vamos a recortar las líneas y quedarnos con esta parte inferior. Para ello, seleccionamos aquí y se nos recorta la línea automáticamente. Le damos aquí y se nos recorta y nos quedamos con esto. En el caso del cuadrado vamos a quedarnos con este polígono y aquí, para ello, recortamos aquí, recortamos aquí, recortamos aquí. A ver, esta no se nos recorta. Recortamos en esta. Esta ya no la podemos recortar porque se ha quedado aislada. La vamos a borrar directamente y vamos a recortar. Ahí está. Y ahora, esto también funciona no solo con líneas rectas, sino también con círculos. Vamos a meter aquí un recorte. Nos vamos a quedar con... vamos a eliminar este sector. Otro recorte y otro recorte. Y nos quedamos con esta figura. Pues bien, vamos a aplicarlo ahora. Voy a borrar esto de aquí. Para terminar los recortes, simplemente pulsáis en el botón izquierdo, en cualquier zona donde no haya que hacer el recorte y ya dejáis de usarla. O bien le dais a la tecla escape. Pues vamos a borrarlo todo. Y como ejemplo, vamos a hacer un taladro de tipo RepRap. Imaginaos que queréis hacer un cilindro o vais a hacer un taladro. Pues si este taladro está en una pieza vertical, esto está no en el plano en el suelo, sino en un plano vertical, lo que ocurre es que si tendríamos la pieza por aquí fuera, que no la voy a dibujar y esto es el taladro, ocurre que al imprimirlo en 3D, se empieza a imprimir por aquí el material, por aquí no se imprime nada, se imprime por aquí, por aquí no pasa nada, la pieza hasta este nivel saldría muy bien, muy bien, muy bien, pero a partir de aquí, a partir de que el ángulo este de la tangente sea mayor de 45 grados, el plástico que coloca aquí la aguja se empieza a descolgar, se cae ligeramente, con lo cual estos taladros luego hay que repasarlos. Puedes hacerlo y las piezas salen relativamente bien, pero luego tienes que repasarlas. Así que en RepRap diseñaron unos taladros específicos para que saliesen muy bien sin tener que repasarlos y consiste en tener este taladro y ponerle una especie de gorrito aquí encima. Vamos a hacerlo así, vamos a ponerle aquí un gorrito coincidente aquí, este gorrito. Ahora vamos a hacer que este punto entre en contacto con este, que sean coincidentes, que este punto también sea coincidente con el círculo y que sean tangentes. Entonces, vamos a hacer que esta línea sea tangente con esta de aquí y que esta línea sea tangente con esta de aquí. Y aquí lo tenemos. Ahí está. Ya lo tenemos. ¿Veis? Eso es aquí tangente. Entonces, ahora esta parte de aquí es la que tenemos que eliminar para quedarnos solo lo que es con el contorno. Y eso lo hacemos con los recortes. Le damos aquí y ahora eliminamos este recorte de aquí. Ahora nos ha eliminado. Hay un pequeño bug en la versión 13 que hemos detectado. Que cuando tienes líneas tangentes, a veces los recortes no se hacen bien. Entonces, hay que cambiarle un poquito la orientación, el tamaño, hasta que se haga ya bien el recorte. Esto es por temas de cálculos. Yo creo que la 14 ya está corregido, pero bueno, simplemente volvéis a redimensionar hasta que podáis cortar. Bien, pues aquí tenemos nuestro taladro RepRap. Y ahora hay que garantizar que este ángulo de aquí, con la horizontal, sea de 45 grados o más. Entonces, para ello, hacemos una línea auxiliar. Voy a poner aquí esta línea auxiliar. La hacemos auxiliar. Vamos a hacer que este punto sea coincidente con este. Perdón, este punto coincidente con ese. Este punto coincidente con este. Y ahora hacemos que el ángulo entre esta y la línea auxiliar, tiene que ser al menos 45 grados, para garantizar que el taladro se imprime bien. Y este sería ya nuestro taladro RepRap, que se imprime perfectamente. Luego, más adelante, la comunidad lo evolucionó. Y se vio que no era necesario hacerlo todo esto así, que llegase en un punto. Sino que se podía recortar todavía más, para que fuese un poquito más pequeño. Así que, para que veáis cómo es, vamos a hacerle la versión mejorada. Que es, hacemos un arco que sea concéntrico y que parta de aquí. Lo hacemos coincidente. Hacemos un arco auxiliar. Lo convertimos en una línea auxiliar. Y podemos meterle un recorte tangente a este arco. Pues ahora hacemos una línea. Hacemos una línea horizontal. Y como tenemos las autorrestricciones puestas, pues automáticamente lo ha detectado el ciclo y ya nos lo ha hecho tangente. Si no, lo tendríamos que hacer metiendo directamente una restricción de tangencia. Y ahora ya recortamos. Abrimos la herramienta de recorte y recortamos aquí, recortamos aquí, recortamos aquí y recortamos aquí. Con lo cual, ya tenemos la forma de nuestro nuevo taladro RepRap mejorado. Ahora nos quedan dos grados de libertad. Uno sería este, que esta línea sea horizontal. Y ya el último grado de libertad es el radio, que le damos aquí. Lo fijamos, se nos pone en verde. Y ya el sketch está totalmente definido. Lo extruimos. Y aquí... Vamos, le damos al OK. Lo extruimos y aquí ya lo tenemos listo para... Voy a cambiar la navegación. Ahí. Lo tenemos ya listo para poder hacer las diferencias y crear los taladros con ellos. Como ejercicio, para que aprendáis a familiarizaros con los recortes, os propongo lo siguiente. Por un lado, que volváis a hacer estos taladros de tipo RepRap y los utilicéis para hacer dos taladros en una base. En una pieza como esta. Esto es para que lo practiquéis. Como segundo ejercicio, os propongo que hagáis un bote. Esto es una especie de bote. Es el bote del desodorante que tengo yo, que lo vi y dije, bueno, vamos a hacer uno igual. Que está... Este sería el boceto. Que son dos arcos que están aquí. Y la manera de hacerlo, se puede hacer de muchas formas, pero quiero que lo hagáis con recortes. Es que hacéis dos arcos que sean aquí coincidentes en los extremos. Y luego le metéis dos líneas y los recortáis. Y al recortarlo ya obtenéis este boceto final. Y como ejercicio número 3, pues lo mismo, os propongo unas almenas. Que esto ya sabéis cómo hacerlo, pero os propongo que lo hagáis mediante recortes. Este sería el boceto final. Pero para hacerlo mediante recortes, hacéis un cuadrado, un rectángulo. Luego tiráis líneas verticales y con la herramienta de recorte vais recortando todas las líneas. Hasta dejar un boceto como este de aquí. Y luego ya hacéis la parte final de las almenas. Esto es todo. Desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.